Vamos, Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv y también de Metodología, un placer estar con ustedes y me alegro tanto que estén aquí. Shalom a los hermanos de Teshuvah. Ok, a ver que pongo en silencio. Ok, entonces estamos contentos de poder seguir compartiendo la Torah y entendiendo los mandamientos. Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un estudio corto. Estamos hablando de hermanos Juan y yo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, Cesey, aquí. Me alegro que estás bien. Gracias al Todopoderoso por siempre buscando la manera de seguir aprendiendo, estudiando y validando información. Como tú sabes, Juan, es difícil hoy, este tiempo del año, porque siempre hay tanta confusión de todo lo que tenga que ver con Pesaj y los mandamientos y todo lo que tenga que ver con con la observancia de los espacios sagrados. En vez de nosotros discutir, argumentar, que eso es lo que generalmente se acostumbra, a mí me gustaría poder nosotros dialogar y hacer preguntas y buscar respuestas. Porque contexto, 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 tú sabes que cuando estudiamos nos enfocamos en buscar el contexto bíblico para traer una mejor respuesta. Porque tristemente, como lo sabes, una especulación puede guiar a muchos errores. Y yo pienso que nosotros tenemos que ser responsables con la información, porque si uno es líder, la decisión que uno toma, la gente sigue, uno es responsable por esa persona. ¿Qué tú crees de eso? No, tiene toda la razón y desafortunadamente, algo que a mí me gusta de nuestros hermanos, la Casa de Judá, es que ellos están terminando Sukkot y la fiesta de Sukkot sin Hathorah y se están preparando para el próximo festival que viene, que es Pesaj. Lamentablemente, nosotros en el mundo hispano esperamos una semana antes para abordar todos los temas que tienen que haber y muchas veces no alcanzamos a estudiar ni a validar la información, sino solamente estamos repitiendo información que viene de alguien, que viene de alguien, que viene de alguien. Y yo creo que ese es el problema, que año tras año se está repitiendo la misma información, que no tiene fundamento, que no tiene validación bíblica. Y ese problema no va a terminar hasta que haya un pueblo que se quiera educar, un pueblo que quiera estudiar, que por cierto, educarse y estudiar es malo también. Fíjate, eso es lo que he podido percibir, que ahora si uno quiere educar o citar recursos o tratar de validar información para acercarnos lo más posible a lo que es el mandamiento, pues se ve como algo negativo. Y eso es triste porque, mira, la diferencia entre nosotros y el pueblo judío es que el pueblo judío se cría en este ámbito. Muchas cosas ya son común, más ellos entienden lo que es ley. Estamos hablando del mundo judío observante, no los seculares. Entonces se hace más fácil cuando se entiende y vive en un ambiente cual ya está. El estilo de vida tiene que ver ya con la Torah, aunque muchos de ellos generalmente no son tan observantes, pero la mayoría son observantes. Entonces es difícil poder enseñar a un pueblo removido del ambiente topográfico, geográfico, el mandamiento, cuando ni sabemos el hebreo, ni muchos no han podido tener la oportunidad de visitar Israel todavía. Entonces se les hace un poquito más difícil asimilar algunos contextos porque no lo han podido ver. No es que no quieran, sino que no han tenido la oportunidad todavía. Entonces, cuando llegan las fiestas, Juan, ese es el problema número uno, que hay tantas opiniones, tantas opiniones de cosas que en realidad no estudiamos ni sabemos. Una de ellas es el rol que toma la circuncisión y la inmersión. Eso ha traído tanta confusión. Y yo, honestamente, yo digo, wow. Y la razón por qué tengo un comentario de esto y tengo opinión es porque es un área que me he dedicado un poquito de tiempo estudiando, que es el templo. Creo que tengo un conocimiento del templo gracias a mi maestro Joseph Good. Por cierto, lo llamé esta mañana, empezamos a dialogar y se sorprendió. Me dice, pero, pero, ¿cómo es posible que la gente diga que ahora la circuncisión va por encima? Perdón, ¿cómo es posible? Mi maestro dice, ¿cómo es posible que ahora la gente piense que la inmersión anula la circuncisión como mandamiento? Ese sorprendió y yo digo, eso es donde estamos nosotros. Ahora, recuérdate, no vamos a hablar del requisito para Pascua, porque todo el mundo tiene una opinión. Y ese ha sido el enfoque de este argumento. Pero, si me estás diciendo que la inmersión ahora no, que la inmersión llena el requisito para ser parte de una mesa de convenio o Pascua, y me das tu argumento de que esto es un memorial o que es, o que no hay Corban Pesaj, yo entiendo. Pero recuerda que no hay Corban Pesaj, está el Cordero de la Pascua, no lo hay porque no hay templo, pero está el mandamiento 21, que es acerca de la Haggadah, que es decir la historia a la familia, ¿verdad? Relatar la Haggadah, sí. Entonces, los dos van en conjunto. Si no está el Cordero de Pascua, se tiene que hacer el ceder, pero tú no puedes, esté el Cordero o no, se tiene que guardar otro mandamiento. Exacto. Entonces, quiere decir que la mesa de Pesaj continúa siendo un espacio sagrado, ¿sí o no? Exacto, una mesa de convenio. Exacto. Entonces, pregunta, si la mesa del convenio es Pesaj, Shabbat es convenio, las fiestas es convenio, y tú me dices que solamente la inmersión es lo necesario, pues está diciendo que la circuncisión no tiene lugar nunca dentro de un convenio. Entonces, esta es mi pregunta, para ti y me vas a hacer retóricamente para mí. Ok, la vamos a hablar. ¿La circuncisión es para salvación? No. No. Ok. Yo pensé, honestamente, yo pensé que todo el mundo tenía eso claro, Juan. Honestamente, en mi mente, yo decía, wow, pero no puedo creer que los argumentos que estoy escuchando para justificar una costumbre dentro de congregaciones que no es bíblica, fuera del ámbito del templo, y se lo voy a probar ahorita, que es la inmersión. Si pudiera, pudiera, pudiera hacer la pregunta, no es, no es para salvación, pero entonces, el otro punto que yo creo que la gente no está entendiendo es hacer una separación entre lo que es una circuncisión física y la circuncisión del corazón. Cuando nosotros vemos en la Biblia, yo creo que viendo la Biblia claramente, es imposible que haya una circuncisión de carne y no haya una circuncisión del corazón, y que haya una circuncisión del corazón, y que no haya una circuncisión de carne, a menos de que la separemos. Pero en el entendimiento bíblico, yo creo, y usted corríjame si estoy mal, yo creo que es imposible que exista una sin la otra. Ejemplo, que exista la circuncisión de carne y no haya circuncisión del corazón, y que exista la circuncisión del corazón y que no haya circuncisión de carne, porque una te va a llevar a la otra. Así es. Y eso es algo que tenemos que nosotros pues estar claros de... Mira lo que encontré en un comentario, bien interesante, porque estaba hablando... Yo me fui a buscar y estudiar, porque cuando empecé a escuchar esto, yo dije, wow, estaré loco, o me falta un pedacito de información, o estoy leyéndolo bien, llamé a mi maestro, validando información. Busqué otros recursos, y mira lo que encontré en este recurso en particular, que es el recurso del Lexham Bible Dictionary. Es el diccionario bíblico Lexham. Voy a compartir aquí con el grupo para que lo puedan ver, ¿ok? Entonces, mira qué interesante, que en este artículo dice, Circuncisión también tiene una aplicación metafórica en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 10.16, que te habla acerca de la circuncisión del corazón. Y esto es lo que estaban utilizando ellos para decir que ahora lo que se necesita es solamente la circuncisión del corazón. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ok, entonces, circuncisión del corazón y física. Eso lo vamos a hablar ahorita. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 10.16, instruye a los israelitas, que ya estaban circuncidados, a circuncidar los prepucios de sus corazones y dejar de ser obstinados. Dice, más adelante, en Deuteronomio, el Señor promete circuncidar el corazón de los israelitas para que le amen. Deuteronomio 30, versículo 6. Y dice, en ambos casos, esta es la clave aquí, en ambos casos, la circuncisión del corazón conlleva una actitud adecuada hacia Dios. Quiere decir, Juan, que si nosotros vamos a tener una actitud adecuada hacia Dios, eso implica obediencia a los mandamientos concretos, especialmente los decretos. Y dice, las traducciones, esta es la clave, de estos versículos a la septuaginta, utilizan un verbo asociado a la pureza. Ok, que dice, peritemno o paricatarizo, en lugar de la palabra griega común para circuncisión. Esto conecta la circuncisión con la purificación, una práctica judía que también ayudaba a las personas a estar en una relación adecuada con Dios. Quiere decir, ¿qué entendiste con eso, Juan? Que una va a llevar a la otra. La circuncisión de la carne te acerca a Dios y te purifica para que tengas una actitud de obediencia, fidelidad, lealtad hacia los mandamientos de Dios. Y la purificación, y la circuncisión del corazón es lo que te inclina a acercarte. Entonces, la inmersión, eso es lo que tenemos que definir. El mandamiento, cuando Dios le dio a Abraham la señal del pacto, él lo hizo 24 años después que lo sacó de la tierra de su parentela. Quiere decir que Abraham se convierte en el, en el, ¿cómo se dice? En el patrón que Dios utiliza para enseñarnos lo que es una verdadera, una verdadera circuncisión del corazón. Que Abraham se inclinó a una mejor conducta. Y después, de 24 años, cuando enseña su fidelidad con el rey de Sodoma en el capítulo 14. Vamos a leer allá porque quiero que lo lean. En el capítulo 14 del libro de Génesis. Mira lo que dice aquí. El versículo 21 en adelante. Y esto es importante entenderlo. Porque a mí me sorprende tanto. Que a veces, honestamente, siento que nosotros vamos hacia atrás. Y no podemos, anyway, voy a leer. Entonces, tomando el ejemplo de Abraham, quiere decir que esos 25 años, la circuncisión del corazón lo acercó hasta que llegó a los 99, cuando la de la carne lo purificó. Exacto, para que pudiera entrar en el, purificación es en el sentido de que ahora es, tiene todos los recursos del convenio. Entonces, vamos a leer allá. Mira, ¿pero qué fue lo que causó que Dios hizo hacer convenio con él? Mira, dice. Fidelidad y lealtad. Exacto, y eso lo vemos en el versículo 21, el capítulo 14. Que dice, luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame a las personas y toma las posesiones para ti. Pero Abraham le dijo al rey de Sodoma, de Sedón. Juro a Adonai, el Elión, creador del cielo y tierra, que no tomaré siquiera un cordón de una sandalia de lo que te pertenece. No dirás que tú fuiste quien me enriqueció. Entonces, Abraham hace un juramento de lealtad. Y él no aceptó nada de nadie y solamente aceptó que Dios es el único patrón. Es interesante que no había convenio entre ellos todavía, sino una promesa. Y después, en el capítulo 15, dice, algún tiempo después vino la palabra de Adonai, Abraham, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y ahí él hace un convenio con Abraham, lo ratifica con un sacrificio, y después le da su identidad y le da su herencia. Entonces, la circuncisión del corazón lo acercó y la circuncisión física ratifica el convenio. Una no elimina a la otra. Porque entonces, si ahora la inmersión es lo que salva, la salvación no es por la circuncisión ni por la inmersión, los dos tienen que, son roles diferentes. ¿Verdad que sí? Exacto. Entonces, en un lenguaje que pudiéramos entender, pudiéramos decir, la circuncisión del corazón te acerca y la de la carne te cualifica. Te acerca el convenio y la de la carne te cualifica para que estés completo en el convenio. Ok. Vamos a tomar las leyes de migración. El latino entiende esto. Una persona que viene a otro país tiene dos formas de hacerlo. La forma legal, la forma ilegal. En un país que protege sus fronteras, ok, vamos a hablar de un país que está organizado, no es que está, anyway. Pero una persona que lo hace legalmente tiene unos derechos limitados. Tiene su green card, tarjeta verde, puede tener una tarjeta de trabajo, o de permiso de trabajo, pero no puede votar por el presidente, no puede, no tiene algunos, no tiene derechos que un ciudadano tiene. Entonces, esa persona extranjera se puede injertar, puede trabajar legalmente, legalmente. Hay protección para esa persona, pero esa persona ahora dice, yo quiero recibir el beneficio de un ciudadano. ¿Qué tengo que hacer? El gobierno te dice, bienvenido a Estados Unidos, pero estudia la constitución, los derechos de cada americano, aprende el idioma, aprende la historia, y te tiene un tiempo de preparación. Para entonces, después, tú tienes que hacer un juramento de lealtad a la constitución y al pueblo, enemigos externos e internos. Cuando haces el juramento, tú puedes ser mexicano, dominicano, colombiano, argentino, ya tú dejas ser nativo de tu país y te convierte ahora un ciudadano americano. Y de ahí en adelante, ninguna persona te puede mirar como una persona de segunda clase. Tienes los mismos derechos que un americano nacido en los Estados Unidos. Blanquito como la leche, no importa. Si tú eres prietito, no importa. Eres ciudadano. Hay equidad. Así debe ser. Entonces, en el reino de Dios, es lo mismo. Nosotros no tenemos acceso al espacio sagrado. Es verdad, ¿no? Sí. Porque estamos en las naciones y ¿qué es lo que nos mantiene lejos del espacio sagrado, Juan? ¿Qué es lo que nos mantiene fuera? La muerte y el pecado. Exacto. Entonces, por eso es que la confesión de fe es reconocer que Yeshua es nuestro amo, el que le envió Dios para ser nuestro ungido, el Mesías, para que nos acerque a través de qué? De la resurrección que Dios hizo con su hijo. Tenemos que reconocer que la resurrección solamente lo tiene la autoridad del padre y resucitó a su hijo. Y espero que no haya argumento por eso porque la Biblia lo dice. Ahora todo es un argumento, pero yo creo que estaremos de acuerdo que Yeshua fue resucitado por el padre o no. Romanos lo dice bien claro, Romanos 10, que si confesaras con tu boca que Yeshua es el Adón, el Señor, y que Dios, el Elohim, le levantó de los muertos será salvo. O sea que hay que creer en Yeshua como el Adón, pero hay que creer en el Dios Altísimo que levantó a Yeshua como el Señor. Exacto, exacto. Y lo mismo dice en Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31. A este lo puso como príncipe y salvador que él lo levantó. Anyway, esa otra conversación. Pues entonces, pregunto porque a veces hoy día entonces, si la muerte es lo que nos mantiene a la humanidad fuera del convenio y un juramento de fe, porque un juramento de fe, tú dices, mira, yo creo el Dios de Israel tiene la soberanía sobre la vida y la muerte y creo que Yeshua es el que Dios ha puesto, no el emperador, sino el Yeshua el que Dios ha puesto como el que va a mantener el reino en orden. Entonces Dios dice, perfecto, así el mismo juramento que hizo Abraham y la fidelidad que tuvo a Dios sobre el rey de Sodoma, así son los creyentes en el primer siglo que tienen su fidelidad en Dios sobre el emperador. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Dios? Te da un don. Tu regalo, tu don por tu fidelidad a servir al Dios de Israel cuando eres de las naciones es que vida eterna. Entonces, en lo que tú has aprendido, Juan, la inmersión representa ¿qué ahora? ¿Salvación? No, un rito de transición. Gracias, es ritual de transición que te va el estatus fuera del mandamiento, del convenio, a entrar al convenio por gracia y es purificación. Eso lo pudimos ver en la historia de Cornelio. Pero Cornelio, Juan, ¿Cornelio no guardaba la tona? Sí. Él era un temeroso de Dios, ¿verdad que sí? Era un justo, hacía su sedacal al pueblo, tenía un buen nombre en medio del pueblo a pesar de ser romano, los judíos lo consideraban como un justo. Entonces, la inmersión se convierte en el ritual de transición que te cambia tu estatus de profano impuro en el ámbito de la muerte, ahora haces transición a lo que es el ámbito de la vida. Pero, esa transición es por fe, creyendo que Dios tiene el poder sobre la muerte. Cuando entras al mandamiento, entonces, el mandamiento te ayuda y te educa ¿para qué? ¿Qué es lo que hace el mandamiento? ¿Nos ayuda a qué? ¿A recibir qué? La bendición de Dios. Eso. Y la gente piensa que el mandamiento es para salvación. No, el mandamiento es para mantenernos en el estatus de separados en lo que es el ámbito de santidad. Entonces, si Dios dice que la señal del pacto es circuncisión, la inmersión no puede anular ese mandamiento. No lo puede hacer. Vamos a leer allá. Puedes leer Génesis capítulo 17, por favor, versículo 9 al 14. Vamos a leer la Biblia. Dice, dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tus descendientes después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí vosotros. y de edad de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Para ahí. Lee ese versículo y vamos a parar suavecito. Ok. Ese último versículo que leíste. Léelo de nuevo. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ok. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido comprados por un precio. Sí. Entonces quiere decir que estábamos en el ámbito de la muerte y hemos sido comprados. Hemos cambiado de amos. El amo de la muerte al amo de la vida. ¿No? Ya Pedro dice redimidos por precio de sangre. Nos redimió, nos compró. Exacto. Entonces quiere decir que si hemos sido comprados y ahora estamos en el ámbito de la vida eterna que Dios nos dio como regalo es la salvación que nadie la puede dar solamente Dios. Ok. La Biblia es clara con eso. A través de Yeshua las naciones no tienen esa opción. Entonces cuando entramos al reino obedecemos el mandamiento para recibir bendición y ahora nos sometemos a los requisitos del convenio. Recuerda que Abraham no era judío. No pueden decir que eso es para los judíos. Abraham, Isaac y Jacob no eran judíos. Ok. Es interesante, ¿verdad? Es interesante porque aún yo he escuchado argumentos de personas que dicen bueno, si la circuncisión no fue hecha a los ocho días entonces no está hecha de acuerdo al mandamiento porque la Biblia es clara y dice circuncidado al octavo día o todas las personas que se circuncidan grandes a cualquier edad no están cumpliendo con lo que es bíblico pero aquí dice el comprado quiere decir que si una persona era esclava venía de afuera no era un bebé de ocho días entonces presentar ese argumento y después de leer esto es como que no estamos entendiendo la Biblia porque el recién nacido a los ocho días pero el comprado el esclavo la persona que venía de afuera a la edad que entraba al convenio tenía que ser circuncidada entonces mira que interesante porque Abraham tenía 99 años entonces eso no se aplicaría Ismael tenía 13 y Cornelio ya era un hombre mayor entonces lo que yo no entiendo es de donde se saca de que la inversión es el requisito para volver a pesar cuando en ningún lugar dice eso por cierto voy a leer voy a leer algo aquí en un comentario voy a compartir la página con ustedes para que lo vean conmigo vamos a hablar acerca de la inmersión necesitabas tu inmersión en Pesaj fuera del templo la respuesta es no no si tú lees en lo que se llama la Mishnah en el tratado Kelim en el tratado Kelim te está diciendo los 10 niveles de los 10 niveles de santidad en Israel vamos a leerlos todos porque creo que esto es importante ok vamos a ver y voy a leer también en Yom Kippur algo muy importante está hablando acerca de los 10 niveles de santidad te dice la tierra de Israel es santa pero hay diferentes niveles de santidad hay 10 grados de santidad número 1 la tierra de Israel es más santa que todas las tierras y cuál es su santidad porque de ella traen el Omer las primicias y los dos panes que no traen así en todas las tierras quiere decir que el Bikurim para Shavuot es un memorial pero Pesach siempre ha sido un memorial Dios mío la gente que dice que oh no podemos guardar Pesach porque es un memorial hello la Torah nos dice en el capítulo 12 y 13 el libro de Éxodo que siempre ha sido un memorial es un recordatorio lo que ocurrió en Egipto sino que tiene unas leyes específicas cuando está en la tierra de Israel si no está en la tierra quiere decir que el único Pesach fue el de Egipto los demás son las conmemoraciones exacto bueno sí conmemoraciones de ese memorial ya de lo que pasó en Egipto y la redención ese es el mandamiento que recordemos ese memorial lo que ocurrió entonces cómo es posible que Dios dice estos son los mandamientos y después nosotros inventamos algo nuevo de la inmersión antes de Pesach y eso anula el convenio no tiene lógica ahora ese no es el tema pero el tema es necesitas la inmersión para ir para ir al templo a llevar el Corban Pesach si necesitabas tú la inmersión fuera del templo no necesitas tú la inmersión para guardar Pesach hoy día no no se necesita la inmersión para guardar Pesach ningún lugar en la Biblia dice que tú necesitas inmersión para guardar Pesach te dice lo contrario te dice que si está el Corban entonces hay algunos requisitos si no está afuera tiene lo que es el Hagadá hay que estudiar el mandamiento para entender esto entonces mira lo que dice y cuál es su santidad porque de ella trae el Homer el 1.7 dice 2 las ciudades rodeadas por una muralla son más sagradas que ella la tierra quiere decir que Israel es santo la ciudad de Jerusalén es más santa porque está amurallada después dice porque envían de ellos a los porque envían de ellos a los leprosos que llevan en medio de ellos un cadáver todo el tiempo que quieran pero una vez que ha salido no vuelven a traer quiere decir que nada en contacto con muerte puede entrar a la ciudad de Jerusalén están conmigo ¿verdad Juan? ok 3 dentro de la muralla de Jerusalén hay más santos que ellos cuando entran a la ciudad es más santo porque allí comen santidades menores y el segundo diezmo 4 el monte del templo es más santo que él dice porque los sabim y los sabot que son las personas que tienen por ejemplo algo que los hace impuros un flujo ajá flujo las menstruaciones y las que han dado a luz no entran allí quiere decir que para pesar una mujer en menstruación no podía entrar al templo ok y dice la muralla cinco la muralla es más santa que ella está hablando de la muralla del templo porque los gentiles el que se hace impuro por un cadáver no entran allí seis la corte de mujeres es más santa que ella que el área de los gentiles porque un tubayom tubayom es una persona que ha ido ha hecho una inmersión un ritual para entrar pero que tiene que esperar hasta que el sol baje para poder entrar a la ciudad ok y dice porque pero no son responsables a causa de él por una ofrenda por el pecado número siete la corte de israel es más santa que ella porque el que todavía aparece de expiación ofrenda es ella estamos en la corte de israel donde los hombres de israel estaban parados después de habla acerca del patio de los sacerdotes que es más santo porque los israelitas no entran allí sino en el tiempo de sus requerimientos de lo que es del culto para imponer las manos para sacrificar y para agitarla para mecer de la ofrenda ok y después el diez dice el santuario es el más santo porque solamente somos sacerdotes podía entrar allí entonces vamos a leer Yomá Yomá a ver si lo encuentro aquí ahora por cierto leyendo esto a veces la gente se pregunta pero de dónde vienen todas estas separaciones y claro las encontramos en el libro de Levítico y en el libro de Números cuando estaba el campamento que vemos que el campamento era santo pero después estaba el área del tabernáculo que tenía un grado de santidad más alta el lugar santo y el lugar santísimo vemos los diferentes niveles de santidad por eso una persona que estaba un leproso tenía que ser sacada fuera del campamento que tenía el grado de santidad mayor exacto y eso proviene del monte Sinaí también había una separación que la gente no podía subir si no morían ok y por cierto Dios lo hizo purificación que se purificaran y al tercer día se acercaran que para acercarse a Dios tenían que purificarse ¿no? sí ok entonces dice aquí en Yomá 3.3 Yomá 3.3 Yomá 3.3 habla acerca de la purificación dice una persona no entra en el patio para el servicio aunque esté limpia a menos que se sumerja ¿qué quiere decir eso? si tú vas al templo y vas al pórtico real no tenías que hacer inmersión y si hiciste inmersión para subir al pórtico real ok si quieres entrar al área de las mujeres tenías que hacer inmersión de nuevo ¿sabías eso? muchas personas no saben eso ok ellos piensan que una inmersión y ya entran no, no, no si depende de los niveles de santidad tú tenías que hacer inmersión entonces en el día de espiación mira lo que dice el sumo sacerdote realiza ese día cinco actos de inmersión y diez actos de santificación de manos y pies y todos ellos están en el santuario en la cámara de Parvá entonces dice cinco actos de inmersión es interesante Juan porque estaba hablando con esto con mi maestro y estábamos hablando conectando los puntos y nosotros a veces no entendíamos por qué en el templo a ver si lo encuentro por aquí no está ok en el templo en Beiratinas en el sureste del área de los sacerdotes había un edificio y el sumo sacerdote cuando iba al templo en el día de espiación ya había hecho inmersión pero para hacer el servicio de Yom Kippur ajá exacto ese que está a ese mismo abajo de la pantalla sería este de aquí ese ahí se hacía el primero y se hacía en el área no santificada recuerda que el templo estaba dividido en mitad el edificio estaba cien codos de largo cincuenta más santo porque está cerca del altar y el otro está más separado del altar entonces ese el año le llama profano no es que estaba malo sino que no tenía el mismo nivel de satividad entonces el sumo sacerdote aunque ya había hecho inmersión para entrar a esa área pero como se va a acercar ahora al lugar de la zará al lugar de donde iba a ser las ofrendas para el día de expiación él hacía inmersión en el área de menos más profana de ese edificio y después se vestía y entraba al lugar de los tenía que hacer inmersión para entrar al lugar del sacerdocio cuando estaba haciendo las ofrendas en el día de expiación entonces él iba al otro edificio enséñalo ahí el Beir Hanitzot que está al noreste ese mismo ese mismo y ya hacía la purificación cuatro purificaciones en el día de expiación pero en el área del edificio que era santificada más cerca a lo que es el altar a lo que es el altar por cierto la aplicación del templo se ve en el techo se ve se ve en los dos edificios exacto vamos a ver si lo podemos ver ahí rapidito a ver si lo puedo buscar aquí para que lo puedan ver conmigo vamos a ver aquí y lo voy a poner para que lo puedan percibir mejor entonces ya sabemos que en el templo había unas leyes de santidad que si una persona se había purificado para subir al templo y quiere ir al lugar santo y quería ir al lugar santo entonces al lugar más santo como el área de los sacerdotes no podía porque si no era sacerdote no podía entrar allí pero para ir al área de las mujeres tenía que hacer inmersión si quería ir un hombre quería entrar al área de Israel tenía que hacer inmersión aunque ya se hubiera hecho inmersión cuando subió al monte me están siguiendo por eso es que por eso es que la aplicación del templo en el área de afuera donde están los baños hay un mikveh verdad exacto vamos a ir aquí rapidito para que lo puedan ver ok no sé si lo puedes percibir acá pero voy a me voy a acercar a la pantalla entonces aquí no sé si lo puedes ver este es el edificio y lo que me gustaría hacer es acá mira el de la derecha este aquí viste el mikveh que está acá pues está en el área más cerca del altar el otro el edificio del sur este que es aquí el mikveh está en el sureste que en el sureste o el sur que está más lejos del altar quiere decir que el sumo sacerdote en el día de expiación él tenía que hacer cinco cinco inmersión una cuando iba antes de entrar al lugar de santidad para él el área de los padres de los sacerdotes y otros y los otros cuatro cuando ya estaba en el área de los sacerdotes no podía salir de esa área cuando se cambiaban las vestimentas se mantenía en el área purificada eso te dice en el día de expiación y como ocurre con el sumo sacerdote los mandamientos de purificación siempre de adentro hacia afuera entonces en ningún lugar en la biblia te dice que para comer pesas tienes que hacer inversión porque la biblia te dice que si tú estás lejos de viaje ok no puedes ir a jerusalén pues entonces no tenías que subir a jerusalén pero podían hacer el ceder porque es un mandamiento es la agadá entonces no vas a agarrar una inmersión para purificación cuando estás fuera del ámbito del templo que es donde estaba la santidad es que no la gente que no estudia el templo se inventa cosas nuevas ok es un invento y está confundiendo a muchas personas y lo estoy diciendo bien directo porque es la realidad es triste lo que está ocurriendo que ahora mismo se le está dando el precedente a un ritual de transición como si fuera requisito a salvación y qué pasa con el mandamiento de Dios olvídate de pesar vamos a tomar esto como el mandamiento el mandamiento de circuncisión olvídate vamos a poner pesa calado no me digas a mí que salvación ahora viene por una inmersión y qué pasa con la señal del pacto sabías tú que en la biblia a una persona de las naciones se le llamaba incircunciso Pablo lo hizo y la biblia lo hace también cuando habla acerca de Goliat cuando habla acerca de algunos enemigos lo llama incircuncisos no están en el convenio no entendemos que una persona incircuncisa de corazón y de carne que no cree que no cree en el Dios de Israel no tiene acceso a lo que es el regalo de la salvación por eso es que por eso es que Cornelio en el primer siglo se le llamaba temerosos a las personas que habían aceptado el convenio los mandamientos y quizá no habían llegado a una circuncisión pero estaban en ese rango de que ya eran temerosos de Dios porque ya había tenido circuncisión de corazón que los había acercado a Dios exacto exacto entonces vamos a tomar el precedente de Cornelio Cornelio en Hechos 15 nos dice que era un hombre temeroso de Dios nos dice que él y su familia eran temerosos de Dios viviendo en Cesarea marítimo ok entonces él no estaba viviendo como un un incircunciso de corazón sabemos que no tenía circuncisión física pero él estaba viviendo como un hombre circuncidado de corazón que es lo que dice el sexto aginta en referencia a cómo utilizaron esa palabra que tiene que ver con pureza moralmente moralmente qué moralmente puro exacto y eso fue lo que le dio a él la entrada para que el Espíritu Santo pudiera estar como testimonio de que Dios lo había aceptado dentro del reino y después Pedro dice vamos a hacer inmersión porque esa es la inmersión de conversión en el judaísmo se acostumbra una persona en las naciones se convierte en judaísmo hace la confesión y después se hace la inmersión para un ritual de transición de vieja vieja persona vieja criatura a nueva criatura yo no entiendo por qué esto es tan difícil es triste que personas en el convenio y esto y como siempre lo sigo diciendo y no es arrogancia familia no lo tome de esa forma porque eso no es mi corazón si estudiamos el templo nos ayuda a entender estas cosas y yo escuchar personas decir que ahora la inmersión es lo que nos ayuda como si fuera salvación en serio la salvación es un don es gratuito para el que tiene fe en el Dios de Israel que circuncida su corazón y quiere cambiar su conducta entonces tú cambias tu conducta para entrar al convenio Dios te da un regalo por tu lealtad y después nosotros vamos a transgredir las condiciones y la señal del pacto porque tú crees que no se aplica no tiene lógica entonces las personas que necesitaban el ritual de inmersión eran las personas que subían al templo estaban en el templo y depende de qué áreas iban a ir al templo y depende de qué área afuera del templo estaba la gente estaba ritualmente impura y no había necesidad de hacer un rito de inmersión para purificación a menos de que fueran a subir al templo exacto o si la mujer tenía su estado de impureza o en el acto sexual entre esposo y esposa que había una un herramienta de semilla de 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 salvo que estaba hablando algo seminal entonces hacía inmersión y esperaba hasta la noche pero si ibas a subir al templo podía estar en Jerusalén y si no subías al templo no tenías que hacer inmersión entonces para para Pesach la la única la única persona o las únicas personas que necesitaban hacer inmersión para Pesach eran aquellos que llevaban el Corban Pesach al templo ya sea uno o los que quisieran acompañar más de ahí los que se quedaban en casa esperando que viniera el cordero ya cocinado y listo para comer no necesitaban hacer el ritual de purificación e inmersión no tenían que hacerlo porque lo que tenía la señal del pacto que es la circunstancia y están dentro de la ciudad de Jerusalén que está en santo y estaban moralmente puros es que te digo ok yo entiendo que hoy día el estudiar y los recursos ahora es algo negativo pero recuerda la educación elimina la manipulación y no podemos decir que ahora si no hace inmersión no puede si estás apto para tomar pesa tienes circuncisión del corazón y eres obediente al mandamiento los requisitos que habla la Biblia ¿cómo es posible que tú no vas a permitir que una persona que no hace inmersión de acuerdo a tu interpretación no se siente a la mesa cuando fue Dios que te invitó no fuiste tú eso es una forma de opresión o sea nosotros no tenemos el derecho por eso es que yo hago pesa en mi casa con gente que yo invito porque yo entiendo una el contexto el nivel de compromiso que tienen pero yo no le voy a preguntar a ellos o hiciste perdón hiciste la inmersión si no no puedes estar aquí ese no es el requisito en el templo mismo si no subías a Jerusalén al templo perdón pues si tú llevabas el cordero Juan si tú eras ya es la persona que lleva el cordero para presentarlo al templo tú tenías que hacer la inmersión y si yo voy contigo yo la hago contigo pero si yo no iba contigo me quedaba en la casa no tengo que hacer inmersión ¿me sigue? recuérdate cuando los distritos en Bikurim en primeros frutos iban a iban a Shiloah y hacían inmersión era porque muchos de ellos traen ofrendas para traer ofrendas tienes que ir a través de unos espacios sagrados tenías que entrar a lugares más profundos de santidad y por eso tenían que hacer la circuncisión perdón la inmersión la inmersión sí porque las canastas de los primeros frutos que traían las tenían que presentar delante del altar así que tenían que subir hasta hasta el área donde se les permitía quiere decir que tenían que hacer dos tipos de inmersión una para cuando subían a la plataforma o si ya subían a la plataforma tenían que hacer otra inmersión por eso está la cisterna número uno la número dos y hay un montón de cisternas y hay lugares para hacer inmersión ahí la falta de contexto del templo nos está guiando a nosotros a decir y a hacer lo mismo mira que interesante lo mismo que se acusa el judaísmo de hacer de que dice que se añade y se quita cuando tú sabes tú y yo sabemos ya porque estudiamos esto que todo lo que el judaísmo hace aunque nos guste o no lo tratan de sacar de un mandamiento establecido ahora volvemos a lo mismo por ejemplo si hay un mandamiento la ley judía no puede hacer una costumbre si no está conectada con un mandamiento no quiere decir que la interpretación de ese mandamiento es la correcta pero ellos utilizan el mandamiento para extraer una aplicación eso tiene sentido como lo dije ¿verdad que sí? sí, sí y yo creo que esa es la confusión porque muchas veces usamos el argumento de Yeshua que él estaba en contra de los fariseos de los abuseos y los mandamientos que ellos habían establecido las cercas las leyes que ellos habían impuesto pero yo creo que el problema es no entender que Yeshua no estaba en contra de los mandamientos sino estaba en contra de la interpretación y cómo ellos estaban imponiendo esas interpretaciones y eso cambia completamente el entender que Yeshua no tenía guerra contra los mandamientos ni contra las tradiciones que se habían generado de generación en generación la transmisión oral sino la interpretación y la forma en que ellos estaban imponiendo ahí era el problema exacto entonces hay personas en el judaísmo hoy día hay algunas costumbres que se lo sacan del mandamiento pero honestamente la interpretación depende de donde vivan geográficamente en la dispersión a veces como que no tiene sentido yo no estoy de acuerdo con eso tampoco pero por favor una cosa es extraer un entendimiento de un mandamiento aunque sea mal aplicado a otro inventar algo que no está en la Biblia el decir que la inversión ahora toma el lugar de algunas cosas y lo conectan con salvación para mí es un problema grave porque entonces estamos saliendo de lo que es la salvación por fe que es un regalo de Dios era el problema de Pablo en el primer siglo cuando ellos estaban diciendo que la circuncisión era para salvación los llamados judaizantes que salieron de Jerusalén y que estaban diciendo que para que la persona fuera salva necesitaba circuncidarse entonces la salvación a través del Mesías o es la justificación a través del Mesías porque la salvación es el don de Dios es la justificación exacto mira que interesante voy a leer algo aquí acerca de lo que es la costumbre de circuncisión en el mundo greco-romano ok aquí dice Grecia y Roma ya yo he enseñado esto pero hay muchas personas porque a lo mejor no están al tanto de lo que pude enseñar en ese tiempo quiero compartirlo de nuevo con ustedes ok a ver si sale aquí no está saliendo dame un segundo si no tengo que traducirlo directo no me está saliendo pero yo lo he enseñado en el libro de Corintios cuando hice mi estudio de Corintios lo enseñé lo voy a leer de nuevo dice ni los griegos ni los romanos circuncidaban a los hombres Strabo en el año 64 antes le era común al 21 y Taxitus del año 56 al año 120 está en contra de la costumbre como una superstitious superstición depravada y que atentaba portrayed as an attempt to control sexual relations between Jew and Gentiles que era algo que era inmoral de acuerdo a los romanos y los grecos romanos de la circuncisión era se consideraba algo inmoral porque exponía la glándula no para ellos eso era inmoral ok entonces dice los llamados bárbaros exacto y eso es lo que menciona aquí el emperador Adrián consideraba circuncisión que fuera algo una mutilación bárbara una opinión que había sido influenciada por los griegos la creencia griega de la belleza y perfección del cuerpo antes de una objeción una objeción moral entonces era la mentalidad de ellos Pablo está enseñando de qué sirve circuncisión física como muchos de los griegos judíos que vivían en Greco-Roma que hacían una que tenían circuncisión pero vivían como los helenistas estaban siendo paganos no guardaban Torah por cierto había muchos judíos en la dispersión del mundo greco-romano que revertían su circuncisión con un procedimiento que se llama epispasmo ok que tú lo has validado también entonces estamos mal familia yo te digo honestamente no entiendo porque la salvación y lo he tratado de verificar y lo he buscado a lo mejor mira yo soy bien honesto si de repente yo estoy equivocado en algo lo arreglo pero es increíble como ahora por no querer abrazar queremos la tierra queremos la identidad queremos salvación que es para Israel salvación fue dada originalmente al pueblo de Israel el convenio fue para Israel Israel se supone que comparta con las naciones la entrada al convenio y no quiso hacerlo y se convirtió rebelión contra Dios se rebelaron peor que las naciones hicieron y la Biblia lo dice Yeshua fue enviado para restaurar al pueblo para que el pueblo volviera de nuevo a tomar su rol como el vehículo de reconciliar a las naciones con Dios entonces Yeshua toma ese mandato él muere como un hombre justo y moral Dios lo vindica de la acusación lo resucita a los muertos y después todo el mundo de las naciones puede tener acceso con las buenas nuevas de que la muerte ha sido derrotada y que ahora tenemos victoria salvación por eso el nombre de Yeshua es salvación porque refleja el rol del Mesías atraer a la humanidad de nuevo al jardín entonces el ritual de transición corríeme si estoy equivocado Juan es que cuando hacemos confesión y queremos hacer de un estatus al otro legalmente pasamos por las aguas para justificar de que ahora nosotros estamos en el espacio sagrado para entonces entrar en el espacio sagrado y desobedecer el mandamiento lo vemos aún en la vida de Yeshua Yeshua fue circuncidado al octavo día pero también hizo su ritual de inmersión de transición así es que él hizo los dos entonces el muchacho que estaba con él en la cruz que murió uno creyó y el otro no entonces si ahora es por salvación ser inmersión la inmersión es para salvación pues salvo esa persona no porque no le dio tiempo de asumbregirse entonces pues eso crea muchos problemas una cosa puede traer mucha confusión a largo plazo por eso es que yo soy una de esas personas que pienso y esto no es un mensaje fácil familia uno siempre es el blanco y no hay problema I'm a big boy I can handle it yo no voy a ningún lado este ha sido mi trabajo y siempre lo será hasta que el eterno no me quiera o si yo no hago mi trabajo que busque a otro ok pero tenemos que seguir educándonos validando y poner atención al oído que escucha a quien escuchamos ok porque esto trae confusión así que para terminar nosotros sabemos miren lo interesante me pareció interesante que aquí en la parte donde estaba leyendo donde ah ahí donde dice los griegos hacia abajo ajá tácito el siguiente párrafo casi para terminar dice pilón sostenía que la circuncisión era necesaria tanto desde el punto de vista higiénico como moral para atemperar las pasiones y reducir la presunción en el mismo en el mismo artículo verdad si si ahí en la parte de abajo antes de llegar a la parte donde dice in the alexandrian empire ah ok ah si en pilón en las leyes especiales ajá si aquí lo dice philo argue the circumcision is necessary both hygienically and morally entonces es interesante que Dios escoge al pueblo israel y le dice para que todo el mundo vea que tú estás en convenio conmigo hay que hacer circuncisión estamos hablando de pascua estamos hablando del convenio entonces cómo es posible que ahora vamos a decir que solamente se requiere una inmersión para salvación cuando en realidad salvación es el regalo de Dios el regalo es separado eso es por tu fe eso es por tu fidelidad eso es por tu deseo de circuncidar tu corazón que ahora entendemos que el griego excepto aginta está utilizando la palabra que se aplica más con pureza que la palabra griega para circuncisión eso cambia todo eso cambia todo entonces si el pueblo de Israel que estaba en el desierto Dios le dice circuncida tu corazón y al pueblo de Israel que estaba ya en Jeremías que le dijo lo mismo ellos estaban circuncidados ya en Jeremías y le dijo circuncisión del corazón porque no estaban caminando en la pureza moral que Dios les había dado quiere decir que si una persona tiene circuncisión del corazón ok es moralmente puro la salvación y confiesa que Yeshua es el amo y Dios lo ha resucitado entonces Dios le da un regalo la promesa de vida eterna cuando hace el ritual de transición que es la inmersión eso es para como un río divino ¿verdad que sí? y ahí cuando sale es vindicado de la muerte a la vida y después tiene que guardar el mandamiento y uno de los mandamientos no importa como la gente le quiera llamar es la circuncisión que es para que como señal del pacto entre Dios y tú no es para salvación ya ese regalo lo dio ok es para establecer un vínculo eterno contigo y tu familia de que estás en convenio con el Dios de la creación porque el regalo de salvación es como la ciudadanía americana el momento que tú pasas por el procedimiento legal de inmigración y después te dan lo que es un permiso de trabajo después pasa por los años de educación después hace el juramento cuando te dan el certificado y cuando te dan el pasaporte esa es tu señal de que tú tienes todos los derechos de un americano entonces el Espíritu Santo ese error que toma es el sello como el pasaporte que te dan como un sello de que tú eres americano el sello de que eres parte del reino es el Espíritu Santo no es la inmersión para salvación es cuando Dios te selló porque el sello del Espíritu Santo vino antes de la inmersión de Cornelio lo tenemos al revés está completamente al revés y Efesios capítulo 1 nos dice que su espíritu es el sello que son las arras de nuestra redención hasta el día de la redención que viene yo espero que esto sea un poquito claro yo creo que es importante que cuando entran los espacios sagrados que podamos validar información y aprender no me crean a mí búsquenlo ustedes hay bastante bastante información bastante información vamos a leer Levíticos 12 3 podemos Levíticos 12 3 si lo tienen lo lees Juan por favor Levíticos 12 3 y al octavo día se circuncidará al niño más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación y si diera luz hija será inmunda dos semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre entonces entonces el mandamiento en Levítico es que un niño que nace al octavo día se le hace la circuncisión eso es un mandamiento o no sí pero no quiere decir que si no es a los ocho días una persona un hombre que hace circuncisión para entrar en convenio con Dios es válido porque lo hizo en conocimiento y así como el niño de ocho días también está el hombre que sea mayor pero quiere entrar en convenio con Dios hablando circuncisión como señal de un pacto no de salvación de pacto muy diferente entonces donde dice la Biblia que ahora la circuncisión o la inmersión es para salvación en ningún lado entonces nosotros sabemos que la circuncisión no es para salvación porque es un don pero la circuncisión es que tuve esta sortija verdad es la señal del pacto que yo tengo con mi esposa pero lo que determina si yo soy buen esposo o no no es la señal es mi conducta moral y fidelidad a mi esposa no cuando ella está es cuando no está entonces cuando un judío en la dispersión no es fiel a Dios es idólatra come impuro no guarda el mandamiento pero tiene circuncisión es peor para él porque él está en convenio y está voluntariamente revelándose contra el eterno y un gentil que entra por gracia a Dios tuvo circuncisión del corazón quiere una mejor conducta y quiere purificarse hace inmersión para hacer una transición de estatus de impuro a puro de muerte a vida y entra al convenio y rehúsa comer limpio rehúsa guardar el mandamiento y rehúsa la señal del pacto es igual que el judío que es circuncidado y no hace nada ¿de qué sirve circuncisión? de nada ¿y de qué sirve la circuncisión si no tiene el corazón circuncidado? el contexto no quiere decir que la circuncisión del corazón elimina la circuncisión de la carne sino que la circuncisión del corazón es lo que primero provoca al hombre acercarse a Dios y cuando tiene el conocimiento del amor de Dios la justicia de Dios entonces decide entrar en un compromiso mayor en matrimonio eso ocurrió con mi esposa yo la vi me enamoré desde el momento que la vi y yo sabía que esa iba a ser mi esposa desde el momento que la vi pero no nos casamos rápido yo la llevé a conocer ella me conoció y después hubo mayor compromiso del momento que yo dije esta es mi esposa esta con ella yo quiero estar para siempre y ahí vino entonces la boda y la señal del pacto yo creo que somos hipócritas si decimos oh yo soy la novia del Mesías pero rehusamos entrar en un convenio completo con Dios porque queremos justificar hacer las cosas como queremos hacerlas nosotros y así nos trabaja el convenio el convenio es un es una son derechos ¿no? yo creo que entendiendo lo que acaba de decir es más fácil entender a Pablo porque mucha gente también toma el versículo de Pablo cuando dice que es la circuncisión o la circuncisión no es nada sino el guardar los mandamientos o Pablo estaba desechando la circuncisión sino estaba diciendo si tienes circuncisión pero no eres fiel no guardas los mandamientos no es nada eso en primera corintios 7 ¿verdad? vamos ya vamos firme a corintios vamos a leer en primera corintios capítulo 7 entonces del 17 al 24 pero tenemos que leer del 1 al 7 porque la gente no lee el capítulo entero perdón la carta entera para más información consideré mi estudio de primera corintios ¿ok? entonces aquí hay un problema en corintios ¿qué fueron los problemas que tú pudiste ver en corintios a Juan cuando estudiaste? estaban moralmente impuros estaban cometiendo transgresiones el chico estaba durmiendo con la esposa de su papá ya pecados sexuales moral ¿verdad? todo era moral todo era moral entonces el versículo 17 al 24 dice solamente que viva cada uno como el maestro lo asignó y tal era como Elohim lo llamó así ordenado en toda su asamblea a alguien lo llamaron ya circuncidado no desecha no des no deshaga su circuncisión a alguien lo llamaron incircunciso no se circuncide la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada más bien lo que vale es guardar los mandamientos de Elohim ok entonces dice cada uno permanece con la condición que lo llamaron te llamaron siendo siervo no te preocupes pero si puedes hacerte libre por supuesto procúralo procúralo porque porque al que en el maestro lo llaman siendo siervo el hombre libre del maestro de igual manera también el que llamaron siendo libre es siervo el maestro una pregunta nadie ha considerado si Pablo le estaba hablando a los esclavos que no tenían derechos ellos mismos recuérdate que en el imperio greco romano habían esclavos habían plebeyos habían libertos habían este este se me olvidó ahora los otros y no patricios y si tú eras un y si tú eras un esclavo y no podías o tenías a la oportunidad de hacer circuncisión si hubiera sido para salvación este texto hubiera sido un problema y ahí el el 22 y el 23 lo dice lo dice bien claro ahí termina termina la parte diciéndolo bien claro a ustedes lo compraron por un precio no se hagan siervo de los hombres hermanos que cada uno se quede para con el ojim en la condición en que se lo llamaron pero con respecto a lo que son solteros ok entonces una pregunta y si ese gentil iba a jerusalén y quería entrar al templo podía entrar al templo no entonces donde se encontraba ese gentil en jerusalén perdón en en corinto verdad que si si él no iba a estar en jerusalén quiere decir que para esa persona en ese momento que está comenzando está saliendo de la inmoralidad del paganismo en ese momento no se le está requiriendo la circuncisión porque de que sirve si tú tienes circuncisión como los judíos greco roma y están adorando a los dioses paganos pero si son moral y ahora quiere subir a jerusalén tienen un problema no podía entrar al templo a pablo lo arrestaron porque lo acusaron que él estaba tratando de llevar a trófimo y obviamente trófimo no tenía circuncisión porque si la hubiera tenido no lo hubiera arrestado entonces a pablo no lo arrestaron porque él lo acusaron de entrar a una persona a lo que es el templo sin la circuncisión entonces si un gentil está entrando al evangelio tú no le requieres circuncisión primero como dios no le pidió circuncisión a abram primero abram caminó 24 años por fe y después cuando abram enseñó su fidelidad dios dijo yo quiero entrar en convenio contigo y abram dijo si señor yo lo voy a hacer yo y mis 300 hombres ok entonces cuando un gentil entra al convenio a través de yeshua por su fe que dios lo resucitó de los muertos entonces hay una inmersión esa persona tiene que cambiar moralmente tiene que ser ahora circuncisión del corazón por favor me corrige si estoy equivocado ok Juan circuncisión del corazón ahora cuando entra hay inmersión la inmersión es el ritual de transición que esta persona no está viviendo como un pagano inmoral sino que está viviendo ahora y aprende el mandamiento hechos 15 te da los requisitos de entrar a la comunidad es mantenerse puro moralmente idolatría lo que es fornicación y lo que es comidas sacrificadas a ídolos y sangre verdad ok si él hace esos requisitos porque la Torah es enseñada todos los sábados quiere decir que esa persona que entró está aprendiendo cómo caminar de acuerdo al carácter de Dios a la justicia de Dios a los mandamientos de Dios Juan que tú pensaste cuando empezaste a estudiar la Torah y viste la importancia del convenio que para hacerle fiel para estar bien en el convenio tenía que ser fiel a Dios y mi conducta mi vida tenía que cambiar diferente ¿cuál fue tu percepción de la circuncisión antes de estudiar el templo y la Torah a después de estudiar el templo y la Torah antes de estudiar el templo no la entendía después de entender después de estudiar el templo y el convenio entendí que eso era un privilegio que Dios me ofrecía para aportar una marca de la cual ahora soy parte del convenio y tengo la marca pero también tengo la conducta de estar en ese convenio entonces fue voluntario una cosa que tú seas un niño judío que naciste y la responsabilidad es que Dios le dijo vas a circuncidar a tus hijos pero recuerda que la responsabilidad es que después que le hagas circuncisión tienes que enseñarle cuando se acuestan cuando se caminan cuando se levantan y cuando caminan quiere decir que hay más responsabilidad pero tú escogiste entrar al convenio y decidiste hacerte la señal del pacto porque tu compromiso entendiste entendiste que era para obediencia y para mantener tu identidad y la herencia porque la salvación este la dio como gratuito cuando tú creíste estoy correcto ¿no? claro claro entonces yo sé que la salvación me la dio a través de Yeshua la redención pero al ser parte del convenio yo tengo mis responsabilidades que tengo que cumplir exacto entonces ¿qué nos dice a nosotros en el milenio en Ezequiel capítulo 44 del versículo 4 al versículo 9 recuérdate entonces de acuerdo a la primicia a las personas que están enseñando de que lo que se necesita hoy día es circuncisión del corazón y ya que la circuncisión física no es necesaria para salvación y estoy de acuerdo con ella fíjate para salvación estoy de acuerdo contigo para salvación no es necesaria pero para mantener el vínculo de convenio y recibir los beneficios del reino a través de un convenio y lo que es bendición y maldición si es necesaria como señal del pacto porque eso crea el vínculo de responsabilidad entre Dios y nosotros y nosotros con Dios como un convenio bilateral patrocinio clientela ¿sí? ok entonces pueden leer Ezequiel 44 versículo 4 al 9 por favor dice y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré y he aquí que la gloria de Adonai había llenado la casa de Adonai y me postré sobre mi rostro y me dijo me dijo Adonai hijo de hombre pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Adonai y todas sus leyes y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario y dirás a los rebeldes a la casa de Israel así ha dicho Adonai el señor basta ya de todas vuestras abominaciones oh casa de Israel de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa de ofrecer mi pan la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones ok pregunta está diciendo en el milenio incircuncisos de corazón y de carne no solamente de carne pero de corazón ahora si tú nunca habías escuchado como se tradujo esa palabra circuncisión al sexto aginta al griego del hebreo que le da una connotación bien interesante lo voy a leer de nuevo dice a ver si lo puedo traducir aquí para que lo podamos ver de nuevo ok dame un segundo ok yo te lo enseño ahorita interesante lo que dice ok ahora nada mal trabaja dice circuncisión tengo que traducir la hora circuncisión tú lo puedes buscar ahí verdad que sí si está en el Lexham Bible Dictionary donde dice faith donde dice fe lo puedes traducir porque aquí no me está trabajando donde dice fe dice circuncisión también una una aplicación metafórica en el antiguo testamento por ejemplo ok si aquí aquí me aquí me lo me lo da me da la me da la traducción la circuncisión la circuncisión también tiene una aplicación metafórica en el antiguo testamento por ejemplo de autonomio 1016 instruye a los israelitas a circuncidar a los prepucios de sus corazones y dejar de ser obstinados las palabras agregas dicen las traducciones de estos versículos al acepto aginta utilizan el verbo asociado con la pureza pericatar pericatarizo en lugar de la palabra griega común para circuncisión quiere decir que está utilizando ahí la palabra pureza bien interesante esa ese tipo de 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 traducción sigue leyendo en Ezequiel Ezequiel dice pues no habéis pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mí en mi santuario así ha dicho Adonai el Señor ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle viste sí entonces quiere decir que ningún incircunciso de corazón y ningún incircunciso de carne pueda entrar en el milenio entonces no entiendo Yeshua viene muere resucita para que la gente no guarde el mandamiento y después en el milenio va a aparecer de nuevo porque yo creo que hasta el tiempo todavía no estamos claros en lo que muchas cosas la Biblia dice no sé Juan que tú piensas estamos explicándolo regular aquí una pregunta entonces mucha gente toma Marcos 16 16 como la base para para sostentar que es a través del bautismo la salvación que dice dice el 15 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado bueno si el que creyere y bautizado será salvo no mira la estructura lo que dice el que creyere exacto porque todo el mundo sabe que la transición de la esfera de la muerte a la vida es el ritual de transición que es la inmersión cuantas veces yo enseñado acerca de lo que el juicio divino y pasando por las aguas en este caso no es el bautismo sino es la confesión creer y confesar y después hacer el bautismo para transicionar pero es que en el judaísmo practican lo mismo eso no es diferente tú vas por el proceso de aprendizaje en el judaísmo después tienes que hacer una confesión y después tienes que hacer una inmersión y cuando el templo estaba tenías que traer una ofrenda Yeshua no está diciendo nada diferente de lo que se practica en el judaísmo hoy día todo el mundo entiende el proceso creer y después la inmersión es el estatus de transición de la esfera de la muerte de la vida el no entender el aspecto judío de ese primer siglo no lo vamos a ver le pasó a los le pasó a los discípulos a Pedro cuando enviaron a Samaria que habían creído pero no habían sido todavía bautizados y ellos van y hacen inmersión pero habían creído exacto 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 ok es parte de un proceso buenas preguntas no me puedo hacer tantas preguntas Juan después no me callo no es que yo yo creo que está yo creo que está bastante bastante claro y lo ha explicado hoy hoy con con este con los versículos y lo que hemos visto que hay un hay un proceso es confesión dentro de esa confesión va a estar lo que es la circuncisión de de carne y en ese proceso uno va va adquiriendo el conocimiento va adquiriendo la base para hacer la fidelidad la lealtad y una vez que uno está listo entonces entra al convenio a través de la señal que es el anillo de decir ahora estoy ahora estoy casado porque tengo la sortija pero tengo la actitud de ser un hombre responsable un hombre fiel un hombre amoroso que no lo era cuando estaba soltero exacto porque mira si todo ahora es a través de lo que es la inmersión entonces porque la misma biblia cita de que ahora mismo hay 18 yo voy a hablar de esto acerca del sábado en la tarde pero uno de los de los rituales de purificación mira que interesante rituales de purificación establecido en la Torah en Levítico 17 14 perdón en el mismo Levítico Génesis 17 14 es que si tú no haces circuncisión vas a ser cortado entre el pueblo esa es la señal del pacto la señal del pacto Dios te puede dar salvación entonces eso como que crea un conflicto pero si voy a ser cortado pero si la salvación es gratuita recuérdate la circuncisión es un mandamiento y si tú no decides eventualmente tomar el paso adelante para hacer todos los beneficios del reino para ser obediente al convenio entonces en realidad es circuncisión del corazón es como que tiene lógica es como decirle a tu esposa te amo quiero estar casado contigo pero no quiero serte fiel eso no tiene lógica que la esposa no va a estar muy contenta con eso entonces porque esperamos que Dios esté contento con nosotros de tener una relación íntima de acuerdo a nuestro ah yo no sé yo espero que tenga sentido y es uno de los 18 of the 18 cases de los 18 casos en la Biblia donde hay caretes que es tiempos sagrados sustancias sagradas rituales de purificación adoración ilícita y sexo ilícito entre todos eso hay 18 ocurrencias donde uno de ellos es descartar la circuncisión con que es un mandamiento la inmersión no puede eliminar ese mandamiento entonces o no entendemos el mandamiento o no entendemos cómo obtener el proceso de salvación o obviamente no entendemos qué representa la inmersión exacto y una de las lo que me llama la atención es que una de las definiciones de caret de ser cortado dentro de lo que es el judaísmo es inclusive la inclusión al olam jabal al mundo venidero ellos ellos dicen que una persona puede incluso hacer cortada de no entrar al mundo venidero entonces cuando vemos cuando vemos esa definición de caret nos pone nos pone a pensar bastante yo pienso que es tiempo regresar a los fundamentos y estudiar esto con un poquito más de detalle porque puede crear mucha confusión y muchas preguntas y como yo siempre digo si estoy equivocado lo arreglo pero hasta el momento creo que podemos validar el punto de que salvación es un don de Dios inmersión es el ritual la cual valida que tú hiciste es transición de la esfera de la muerte a la vida el Espíritu Santo te sella como propiedad de Dios el Espíritu Santo puede sellarte aunque no tenga circuncisión física porque la historia de Cornelio lo prueba pero tienes que vivir una vida moral para que eso ocurra cuando entras al convenio que es la circuncisión de corazón la vida moral exacto cuando entras al convenio entonces ahí se encuentra lo que es la obediencia a la condición del convenio y uno de esos mandamientos es circuncisión que ahora es después que tú aprendas el ciclo de obediencia y entiendas la responsabilidad de una relación íntima bilateral de obediencia y sometimiento uno está dispuesto a entrar bueno gracias mi hermano que el eterno te bendiga te guarde vamos a dejar de grabar aquí ahora y te damos gracias por compartir conmigo y por compartir en este estudio el día de hoy que el eterno te bendiga Juan gracias ok